...del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre posible fuerza multinacional en Haití podría posponerse. La ONU nota en eso, hay que entender eso, la ONU nota en eso. No ha dicho nada con respecto al pedimento en ese sentido. El medio haitiano denominado Radio Metrodome publicó ayer miércoles que Haití tendrá que esperar un poco más para saber si la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dará el visto bueno para que un despliegue de fuerza multinacional vaya en auxilio del vecino país. Según dio a conocer un diplomático haitiano acreditado ante la ONU, le informó que este tema, que debería ser discutido durante la reunión del Consejo de Seguridad del Organismo Internacional este próximo viernes 15 de septiembre, podría posponerse. Por otro lado, en este momento, los países miembros de la ONU se mantienen evaluando la situación para ver cómo dar salida a las agravantes crisis en las que se encuentra sumergido Haití, producto de la violencia generalizada, el control de las pandillas, la ola de secuestro, la insalubridad y el hambre. En su sesión de ayer miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un proyecto de resolución en el que el órgano legislativo brinda apoyo irrestricto a las medidas que toma el gobierno dominicano contra Haití por el desvío del río Masacre. Este establece la inviabilidad de la soberanía nacional y prohíbe cualquier intervención directa o injerencia que atente contra el Estado por parte de poderes públicos internacionales. Ahí están las imágenes de apoyo de esta información. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que organismos internacionales deberían fijar como urgente la intervención en Haití debido a la crisis que afecta al vecino país? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta hecha en el día de hoy. Repito la pregunta. ¿Considera usted que organismos internacionales deberían fijar como urgente la intervención en Haití debido a la crisis que afecta al vecino país? Yer Yer Yer, adelante. Bueno, señora, mire, da pena que Haití, el primer país libre de América, inició su revolución en 1791, terminando entonces esta revolución larguísima, en el año 1804 con la declaratoria de libertad o de independencia más bien de Haití, que hoy siga lamentablemente empantanada en la esclavitud, en esta ocasión una esclavitud que le han creado los poderosos de Haití y algunas naciones que ven Haití como el patio trasero. Es realmente una pena. La educación de ese país, los ricos que han abusado del pueblo haitiano, y hoy se ven esclavizados de su propia miseria, si se quiere. Un pueblo muy luchador, un pueblo trabajador, los haitianos trabajan de manera incansable. ¿Qué clase de ser humano son? Bueno, son descendencia directa de los esclavos africanos, o de los negros africanos más bien, que fueron esclavizados aquí, entonces tienen una fortaleza mayor que la del dominicano, que nosotros somos mulatos, ellos son negros, y es una fuerza mucho mayor que la del americano, la del español, o la de cualquier país. Eso científicamente está demostrado el porqué. Lamentablemente no sale de esta esclavitud Haití y se ve cada día enfrascada en diferentes tipos de conflictos, tanto así que ha sido prácticamente declarado como estado fallido, no funciona, o cree uno que no funciona, porque a veces yo me comunico con gente que está allá en Haití y dicen, sí, aquí la cosa funciona bien, yo a veces no entiendo. Incluso hay dominicanos que viven en Haití y que le sacan muchísimo provecho económico a Haití y dicen que las cosas para un sector funcionan, para otros no. Sin embargo, este conflicto, que no es un conflicto, señores, esto no es más que una cuestión de populismo que se está utilizando en el momento, esto del río Masacre, eso es un disparate. Créanme que es un disparate. Y ustedes ven que en las redes sociales, todas las bocinas pagas del gobierno, están publicando videos hasta viejísimos de que de un haitiano que dijo, ¿por qué no le han dicho a, o creo que sí, pero no le ha dado importancia, que este supuesto desvío del río Masacre lo está llevando a cabo, es una compañía privada, y no el Estado haitiano, y no los haitianos. Miren los haitianos como están ahí mirando, porque hasta ellos están como, ¿y qué? En el bochinche, que no es más que un bochinche esto. ¿Por qué? Porque tiene un Estado que pagar la actitud privada, ¿verdad? O la conducta particular de un preso. Ya mandaron un paquete de policías, de militares, a parar supuestamente la obra. Vamos a ver en qué está eso. Pero, si fuéramos a hablar de ríos y de soberanía, de verdad, si fuéramos serios, deberíamos estar hablando del río Yuna, por aquí, por Bornao, que no le queda una gota de agua. Que lo están depredando totalmente. Deberíamos estar hablando del río Jaya. Deberíamos estar hablando del río Yaca del Norte. De muchísimos ríos que tenemos en nuestro territorio, y que lo estamos depredando, que estamos excavando con ellos. Vayan abonados para que ustedes vean los camiones saliendo del río. Entonces, bueno, creo que aquí yo tengo un video que grabé de un camión que venía saliendo de un río, tirando agua por la calle. O sea, se notaba que la arena la habían sacado del propio río. Entonces, señores, a veces como que hay cosas más importantes a la que enfocarse, que están discutiendo por un río. Estoy diciéndolo en el sentido figurado, ¿verdad? O sea, la República Dominicana tiene muchos ríos de qué preocuparse que se le están secando para que estemos en un pleito internacional innecesario porque alguien quiera desviar un río. No, eso es una cuestión diplomática. Mira, dile a Fulano de Tal que pare eso y dejamos eso así. Pero viene el Congreso, la Cámara de Diputados, apoyo irrestricto al gobierno por el desvío del río Masacre. Vayan a atender a abonados. Vayan al sur para que ustedes vean los ríos secos. Entonces, vamos a enfocarnos en cosas más importantes que eso. Carolina, adelante. Miren, muchachos, realmente es preocupante lo que está pasando con el tema a nivel nacional. Desde el punto de vista de que tenemos una realidad. La República Dominicana tiene una realidad con el vecino país, Haití. ¿Cuál es esta realidad? Bueno, lo primero es desde el punto de vista histórico. Inmediatamente se toma el tema haitiano, la migración ilegal, o todo lo que tenga que ver cercano a cierta... y respeto a lo que sea de nuestra nación, inmediatamente tú ves el sentir de la gente. La gente es manipulable, ¿cierto? Las masas son manipulables. Ahora, eso no quita que tú tengas situaciones y que sean verídicas. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Lo primero es vimos miles o cientos de haitianos yéndose de manera tranquila hacia su país. Eso es lo primero. Lo segundo que estamos observando es que ya la ONU, como es de costumbre, inicia sus ataques hacia la República Dominicana. En el día de ayer sale la información de que la República Dominicana maltrata embarazadas en el país. Pero no habla ni les importa de los miles de millones de pesos que la República Dominicana sin poder tiene que costear en temas de salud, educación y demás a esa cantidad de ciudadanos ilegales que están en este país. Pero no habla de todos los soportes y ayudas que en los diferentes momentos donde Haití lo ha necesitado, quienes han estado en primera plana ha sido la República Dominicana. Eso no les importa y tampoco lo dicen. El tema aquí es siempre poner hacia el exterior que la República Dominicana es lo peor en lo que tiene que ver con el trato a los haitianos, cosa que es totalmente falsa. Yo quisiera que ustedes hubieran visto o que hayan visto un video, una noticia de Italia donde han llegado alrededor de 300 embarcaciones juntas de una nación ahí, de un país de África. Primero llegaron 300 o 500, luego llegaron como 20 o 50. ¿Cómo están arrastrando o echando hacia atrás esos ilegales que han intentado entrar? Ustedes se imaginan que algo similar pase en la República Dominicana, pero ustedes se imaginan que luego de ese acuerdo que se tiene sobre el respeto a este río que es la línea que de alguna manera nos divide. Que fuera la República Dominicana que estuviera desviando el cauce. Ustedes se imaginan lo que estuviera pasando en estos momentos a nivel internacional. Por otro lado, tú tienes a un individuo el clavo, el yo sé clavo este, que solo busca aprovechar los momentos en donde hay una situación para acabar con la República Dominicana. Porque esa es la manera de él consucitar apoyo en su país y hacerse sentir. Cierro diciendo y voy concluyendo. que lamentablemente la República Dominicana no ha tenido la capacidad de asumir como se deben de asumir los temas de soberanía, de respeto, de cumplimiento a la ley con el tema migratorio. De que nosotros estamos por debajo y debemos de bajar la cabeza ante una nación que no tiene gobierno, que no tiene sistema de salud, que no tiene sistema de educación, que no tiene autoridades, que la manejan prácticamente las bandas que hace unos como que tiempo tienen que mataron al presidente. Dos años. Dos años. Que han matado el 21. Que han matado senadores. Que todo el que vaya a dar ayudas o soportes lo secuestran. Bueno. Ante esa gente que nosotros tenemos que bajar la cabeza. Gracias Carolina. Francis, buenos días. Buenos días amados, buenos días Yerian y amables televidentes. agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Adelante con el tema. Bueno, para mí es un tema que hemos planteado por años y se activa la indiferencia de las Naciones Unidas pareciera que que la doble moral para ello es diplomacia. La diplomacia se advierte por una especie de conducta cínica en la forma que ellos la enfocan cínica para obtener objetivos. y la diplomacia según el origen y el ABC de las Naciones Unidas procura la paz, la integridad territorial de los estados miembros que entre ellos los 51 que formaron en el 1945 post Segunda Guerra Mundial. República Dominicana es signataria y tiene consigo la condición de estado miembro y fundador un pedacito de tierra pero fundador de ese órgano multilateral o ese órgano de concierto de naciones en la que se respeta dentro de sus lineamientos y principios la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de otros estados en los asuntos nuestros pero partiendo de la no injerencia existe entonces que hay una condición de estados en la que se ha firmado acuerdo en la que ninguno ni uno ni el otro puede trastornar o transformar el curso de los ríos y esto conlleva a reflexionar sobre lo que la tragedia que llevaría primero es tragedia el asedio constante del negocio de la frontera figura en su ustedes la depredación de aquel lado y lo que va caminando la depredación de este lado producto de esa inmigración de esa migración desordenada y que la república dominicana también tenga que cargar con la maledicencia de que desde que nos defendemos de algo se nos estimatiza como xenofóbicos y racistas basta con que la república dominicana diga un momento para que encima de nosotros ese mismo órgano que está compelido a garantizar la armonía entre los países miembros son los principales verdugos de la república dominicana desconociendo ser el país más solidario y que ha cargado con eso porque ellos punto a punto han procurado cargarnos de esa situación y no se va a poder y no se va a poder y te voy a decir algo no es de mi edad no es de mi edad el hecho de lo que está sucediendo en Haití si tenemos otras cosas mucho más importantes pero esa esos detalles son el grado de provocación más alto que ha tenido la república dominicana en los últimos tiempos porque eso está conduciendo a otras cosas que yo no quisiera ni pensarla acuérdate que están abriendo un canal en su territorio exacto sí pero es un río en este acuerdo no se establece la desviación la desviación en ningún momento y tú puedes tú puedes poner tampoco lo están desviando lo que están abriendo un canal a donde se va a ir todo el río por ahí pero no es del río del cauce sí es del cauce porque no entonces no tendría sentido bueno no tendría sentido en cuanto a lo que es la discusión es que no debe tocarse ningún de este lado ni del otro lado que compartimos el río en 500 metros pero en principio nace en República Dominicana y muere en República Dominicana nosotros somos garantes del uso compartido de ese territorio usted está escuchando a los pájaros no están viendo el paisaje porque no porque no lo leemos oye para que pero te léelo ahorita léelo ustedes por estar escuchando a los pájaros no están viendo el paisaje quien se beneficia de un canal en Haití para que es el canal quien está abriendo el canal no es el estado haitiano de hecho no hay un estado pero hay una caricatura de gobierno y esa caricatura de gobierno ese momento que tú planteas demuestra que no hay un estado no 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 porque no es verdad que alguien puede crear un canal en territorio sin que el estado donde se está abriendo no tenga incidencia porque sería en Haití hay unos estudios que dicen que hay aproximadamente 12 billones de dólares en minería no explotada en las colinas cerca del lugar donde se está haciendo el canal la minería necesita agua sin agua la minería no echa un paso Haití tiene cobre Haití tiene estaño Haití tiene oro es el que está detrás entonces que ocurre están abriendo un canal porque no hay no hay agua la única manera de poder explotar es eso hay desde el 2019 en Haití viene dándose una discusión y hay uno uno José Mercados allá que están enfrentados porque están pidiendo un debate nacional para el tema de la minería Haití nunca ha tenido una Haití nunca ha tenido una minería activa produciendo y hay ya oigan esto oficialmente en el gobierno de Jovenel Moïse se le dio permiso a empresas canadienses y a empresas norteamericanas para la explotación en realidad lo que dice Yerian no deja de ser una verdad quizá no totalmente porque yo te voy a decir una cosa para tú no tienes tú no tienes por qué si has perdido muchas cosas no tienes por qué dejar perder otras sin ni siquiera mirarla porque de alguna manera es tuya y tú tienes que defenderla pero no deja de tener razón cuando dice oye nosotros tenemos un estado de predación de ríos que cuando tú lo comparas ahora qué es lo que está pasando lo que se ha reproducido en este país después que lo teníamos olvidado es increíble en este periodo mira Francis qué es lo que está pasando aquí hay algo más grande aquí hay algo más grande esto no es el asunto de ese canal además yo te voy a decir una cosa ese canal estaba abierto desde que desde que yo venía Mois estaba vivo quién fue que le permitió abrir el canal quién fue que le llegó a un armiticio prácticamente con Mois fue Luis Abinader Luis Abinader el presidente dominicano le dijo no está bien no hay ningún problema mataron a yo venía y vino el problema de que eso se paró dejaron de pagarle a la compañía cubana y la compañía se fue y de un momento a otro aparece una empresa privada en Haití que continuó el canal fíjense que ese canal ya está en el río masacre ella 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 a un paso iba a decir algo que no era correcto en el aire después yo te lo digo y sacando videos viejísimos es un hombre inteligente es un paso que está o sea a un revalor a un brinquito entonces óigame qué significa eso que no es verdad que va a comenzar el canal abriéndolo desde el río para acá es desde allá hasta llegar al río porque entonces se le llena de agua ¿me entienden? o sea el canal está prácticamente hecho y eso nadie se había dado cuenta ¿qué ha pasado? miren hay muchas cosas una de ellas es el uso politiquero del presidente de la república le voy a recomendar a lo que le interesa anoche vi un video bastante interesante del exgeneral Soto Jiménez Soto Jiménez es un hombre con una visión y un intelectual muy sólido un hombre a quien hay que ver realmente Soto además un escritor de libros tiene un libro brillante que hay que leer lo que se llama machete carajo ustedes lo han leído es su santísimo porque la verdad que y él no lo he terminado Soto aclara muchas cosas en ese video es bueno que se vea ahora hay que ver más allá por eso yo decía ustedes por estar escuchando los pájaros el canto de los pájaros se están olvidando del paisaje hay flores hay árboles entonces no se está viendo eso que es lo que pasa regularmente con el tema de las noticias que te te manipulan para venderte una cosa y realmente lo que hay debajo es otra pan y circo pero que además y vuelvo a recalcar aquí y yo he retado Pedro como cuántas veces yo he retado que no me hablen del conflicto porque nosotros tuvimos aquí conflicto oye esto oye esto porque si vamos a si vamos a hablar de historia coño vamos a hablar de historia de verdad tuvimos conflicto con Francia no le hagas caso al coño no es una expresión que es permitida verdad eso fue fantástico después que la la Real Academia también sabemos eso la Real Academia lo aceptó todo va a depender del tono en que tú lo dices tuvimos conflicto con España porque de quién fue la restauración de quién fue de España pero en el 65 y en el 16 tuvimos aquí una invasión de Estados Unidos y me van a mí a hablar del conflicto con Haití solamente señores después de la restauración salvo la matanza del 37 aquí no hubo un solo enfrentamiento con Haití nunca más y he retado a cualquier historiador del país que venga y se siente aquí y que me diga cuándo hubo y tú tienes a los franceses reproduciéndose como con ellos ¿cuál es el objeto? no, pero es otra cosa tú no puedes comparar las guerras que hubo en la República Dominicana con los franceses pero estamos debatiendo que Haití no es un peligro esa comparación que hace con Haití y Francia en épocas antiguas tranquila tranquila vamos a discutir con México y Estados Unidos pero tú tienes mexicanos llegando por masas a la República Dominicana igualito que los mexicanos están pasando todo es que no tienen las mismas condiciones de inmigración o sea, son comparaciones como que no son comparaciones porque se compara no, el que lo compare con México y Estados Unidos están equivocados tenemos que aprender a hablar de ti vamos a analizar la gallera espérate vamos a analizar la gallera espérate miren tú agarras tu argumento y te defiendes con tu argumento entonces eso no depende de ti el tiempo se está agotando yo te estoy diciendo a ti que todos los países del mundo que tienen frontera terrestre el país más pobre pasa para el país más rico México hacia Estados Unidos Guatemala hacia México todo Centroamérica y Sudamérica y así sucesivamente tú vas a encontrar que siempre van a pasar Haitianos para la República Dominicana igual que los dominicanos para Estados Unidos o para Puerto Rico tú has admitido de que quienes han tenido la obligación de ayudar a Haití en Haití tienen más que una muestra de que su plan no es que venga de forma natural por su pobreza el haitiano es que se instale aquí un estado único sin frontera con eso estamos de acuerdo ese es el interés de los mexicanos en Estados Unidos ese es el plan con eso pero lo hacen que no los haitianos no lo hacen un grupo pero que resulta ellos son porque eso es así no hacer nada